En Wilmington, primera ronda, con Carlitos Alcaláza al servicio, el elegante Jeremy Chardí. Muy buena carrera en singles y ni hablar en dobles también. Eduardo Varela TV en Twitter y... Instagram y Daniel Ozanito. Nuevamente la contrapierna. Ahora vamos a ver... El peligro. Bien por Alcaláza, un gran trabajo de contención. Haciendo un gran esfuerzo para neutralizar el slice paralelo de Chardí. Aquí la volea del francés, poco punzante. Impresionante. Bien por el español. Un cambio de ritmo, de efecto. 4-0. Muy efectivo en cualquier superficie. En esta muchísimo más. Cómo frenar y cómo arrancar para un drop jugado a contrapierna. No puede venir con un tiro así. Qué barba. De evolución. Más que profunda. Qué bien esconde el drop shot. Qué bien esconde el drop shot. fuerte. No puede ir. Tremás a sickness. 5-0. No puede ir. Mejor de lo que lo ha hecho ahora. Buena elección de tiro. Lo que tuvo que hacer para ponerle número a la casa. Ahora sí. Se puso en el marcador. Ahora sí. Hablamos de disfrutar. Vaya alivio para Jeremy Jardín. Le tomó casi 40 minutos ganar un juego. No puede ser. Bajo porcentaje de primero. Jardín se había generado espacio y creo que intenta dar el paso al frente. Y cuando lo hace... Le dicen que es demasiado tarde para pedir el challenge. Jardín que dice que sí, que lo puede pedir. Se lo permite. Risas. Sonrisas entre ambos. Y la pelota es mala. Que barba. Notable. Notable le da Alcaraz. Carlos Alcaraz y es triple. Y una gran diferencia entre ambos en que el español le puede quitar tiempo al tiro, tanto de derecha como de revés. En menos de una hora, 53 minutos, 6-0, 6-2, Alcaraz. Es muy explosivo Alcaraz en sus movimientos. Se esperaba una derecha mucho más abierta. Carlitos por eso se pasa de la línea del tiro. Iguales. Iguales. Chardín jugó el punto de manera impecable. Precioso tío de Chardín. Quiere el quiebre. Cuarta oportunidad para el veterano. Qué bárbaro. La manera de cubrir la cancha del español. Este tiro. Y la volea que se ve fácil, pero no lo es. 30-40. Y luego Alcaraz Estaba quiebre abajo Alcaraz 30 all. El equilibrio, la fuerza para impactar ese passing, ¿no? ¡Oh! 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 Potencia en su máxima expresión. Una pelota que cae profunda, llovida, sin fuerza. Generar esa velocidad es para pocos. ¡Qué barra! Así está cerrando el lundo del mundo. Con un ace y está en la segunda ronda. Y así se despide una carrera bastante buena la de Alcaraz, pero la nota es el triunfo de Carlitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!